Hola a todos, aquí SpillerHD y estamos en los juegos de alambre con Blue Mission 06 Y esto empieza en 2, 1, ya empieza ¡Aaah! ¡Córrale, córrale, córrale, córrale! ¡Un gofre pa' mí solo! ¡Para mí, para mí, para mí! ¡Para mí, para mí! ¡Hala, hala! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Blue Mission, córrele! ¡Solo he pillado una chuleta, tío! ¡Solo he pillado una chuleta! ¡Córrele! ¿Dónde vas, tío? ¿Dónde estás? No te veo. ¿Dónde estás? ¿En qué día? ¡Oh, ya te veo, ya te veo, ya te veo, ya te veo! ¡Sígueme, sígueme! Tengo unas botas de oro y un pollo Y dices que es solo para ti, cuando solo tienes esa miseria Es que cogí más cosas, pero por el lag me las quitaron Vale, a mí me ha pasado lo mismo Vale, vamos, corre, corre Vamos por acá, vamos por acá, más, más Hay que tener cuidado aquí con la gente Y contigo Vamos a alejarnos A ver, vamos a ir a casa de ahí Te dicen querer, con el hacha te dicen querer ¡Hala! ¡Hala! Yo voy por el medio, yo voy por el medio, yo voy por el medio No te alejes, Blue Mission Si no va a pasar lo mismo que el otro día Pues ya me aleje Bueno, pues no pasa nada Pues no sé Al Alba, mira este A ver, sí pasa, pero tú no te, no te, no te importa Vale, aquí hay un Bobbacet o lo que es esto ¿Qué, qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ah, sí Alba, tengo la, tengo la Vale, aquí Cashier, cashier Cashier Aquí hay un cofre Oh, aquí hay un cofre Que me mata, me mata, me cago en el No, 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 me mata aquí, me mata Me mata Me escapó, me escapó, me escapó, me escapó, me escapó con éxito, me escapó con éxito Y me dejé los pantalones allí en el cofre Y ya está pillando un, está pillando un baúl Vale, Jey, no acaba... ¿Que me sigue? No, no me sigue Vale Oh, que me puse los pantalones y todo, soy un crack Vale, me lo he misión ¿Qué tal por tu zona? Hala, qué bueno ¿Qué dices por mi zona si estoy muerto? ¿Tienes arco? Sí Cofre, cofre, cofre Vale, aquí ya estuvo alguien Vale, vamos a subir Vale, pues creo que va a ser tus ojos Eso significa que va a ser... Oh, cofre doble, cofre doble Me cago en la leche Ya estuvo aquí looteando alguien Hay un tío encerrado Vale, Blue Mission ¿Moriste? Sí Vale, pues... Estoy... Yendo hacia ti Follow me Vete a darle a click derecho Ven, 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 espera Te estoy diciendo, a ver, te digo yo Donde hay cofres, quédate quieto A ver, estos dos De estas dos casas ya las... Miré yo y están looteados Vete a una de estas casas que estoy yendo yo A ver si hay cofres Vale, por ahí hay uno Aquí hay un cofre en todo el medio Es que aquí hay un cofre ¿Dónde? Donde estabas, en el agua ¿En el agua? Sí, en la casa esta que ya has dicho que ya lo habías visto Hay un cofre Vale, voy a ver Pero estaban looteados ya Yo creo que alguien los ha visto Que no, no, ese no lo has pillado A ver, aquí ¿Dónde? ¿En qué agua? No te veo Estoy en el huerto ahora mismo ¿Qué dices? No, no estás en ningún huerto, tío Sí, estoy en el huerto ¿Dónde estaba el molino y todo eso? Sí Que no, 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 que no estás Ah, sí, sí, sí Allí, dentro, ahí, dentro Ah, vale, vale, ya lo veo Oye, corriente Un rival duro Vale, está looteado Vale Aquí, dentro del faro, hay otro ¿Del faro? ¿Este faro? Sí, encima del faro Ya lo cogí ¿Es doble? Eh, voy a ver Eh, sí Pues ya, ya está looteado Por ti No, por mí no Ten cuidado, ten cuidado Que viene un tío con full iron Y otro con espada Corre, vete hacia adelante Hacia adelante, hacia adelante Sponsorízame, Blumissio No puedo, no tengo puntos Ah, de verdad ¿No mataste a nadie? Sí, pero, eh Maté un tío, pero Todavía no tengo puntos suficientes Pero yo creo que con eso Te da para algo No me da para nada A ver Aquí hay una vez que se crafteo Me voy a hacer un pan Te digo dónde hay Espera, eh Quédate quieto A ver, aquí hay Te digo dónde hay cosas A ver, estoy en esta casa Eh, dentro de esta casa Ven, no Pero No te llaman Va, se me pagan, Blumissio Es que no te veo Vale Estoy dentro de la casa Ah, vale Ya te veo, ya te veo, ya te veo Cuidado, cuidado Corre, corre, corre Hay un tío fuera Hay un tío fuera Voy a jugar con espada Pero Corre, tío Que hay un tío con espada Que va a entrar a la casa Va a entrar a la casa Entra a la casa Entra a la casa Entra a la casa No, no, no No me puedo escapar No me puedo escapar No puedo escapar Blumissio, no puedo escapar No No, que hay balcones No Aquí hay otro cofre No puedo escapar, Blumissio Bueno, igual no te ve, eh Pero Debería ser muy manco No, 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 no Tío, no, no Espera, si Madre mía Me cago en la leche, tío Acabo de ver tu muerte Blumissio, ¿cuándo ganaremos? Venga Volvemos ahora, ¿no? Grabamos otra Can't touch this